¡Suscríbete al canal! 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 Hola Franco, bien, ahora más relajado, ya olvidando el partido. Y contento de estar acá, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor contar con tu presencia. Bueno, John, sin más que agregar, te doy el pase. Le aprovecho de indicar a los asistentes y las asistentes que en esta ocasión las preguntas van a ir al final. Así que si le van surgiendo dudas en el transcurso de la presentación, los invito a dejarlas en el chat y las vamos a resolver al final de la presentación de Heraldo. Así que dale nomás grande. Adelante. Vale, gracias. Bueno, el día de hoy les voy a comentar algunas cosas sobre estimación y conteo de aves playera. Siempre es un desafío trabajar con este grupo de aves. Fernando Díaz ya lo comentaba el miércoles. Hay una serie de dificultades en identificación. Y si queremos hacer estudios poblacionales para identificar sitios claves para la protección de la especie o establecer programas de monitoreo, no solo vamos a tener que identificarlas en el terreno, sino que además vamos a tener que contarlas en el terreno. Así que en esta charla la idea es entregar algunas herramientas para entender cuáles son los métodos que se suelen aplicar en el estudio de estas aves playera. ¿Y por qué contar aves playera? Básicamente una actividad súper sencilla, como identificar una especie en terreno y determinar sus números, nos permiten entender la temporalidad y magnitud de las migraciones. Así que tenemos puntos de muestreo a lo largo de su área de distribución. También nos permite establecer su distribución espacial. Hay muchas aves playeras que tienen puntos bien marcados en su área de migración o de distribución espacial. Por lo tanto, si tenemos un buen monitoreo de estos sitios, vamos a tener un buen mapa de cuál es su distribución. Clave para identificar amenazas o tendencias en el tiempo es establecer las abundancias poblacionales. Y para eso, sin duda, necesitamos conteos confiables de las aves playeras. Y esto nos va a permitir saber si es que hay alguna amenaza que está afectando sus tamaños poblacionales. Y como ya hemos visto en las charlas anteriores, las aves playeras están frente a varias amenazas. Por lo tanto, conocer sus tendencias poblacionales también son claves. Y desde un punto de vista de conservación, las aves playeras también nos sirven como atajos a la conservación. Porque identificar las especies, más la realización de censo, nos permite establecer qué sitios son prioritarios para proteger estas especies. En el caso particular de Chile, se da la dinámica que tenemos sitios que cumplen un rol en la ruta migratoria, las aves playeras neárticas. Pero también hay otros sitios que son claves para la reproducción de aves playeras australes u otras playeras residentes, como el Pilpilen, por ejemplo. Y un ejemplo acá, en el Atlas de las aves playeras de Chile, logramos identificar al menos 10 sitios claves para las aves playeras en el país, que cumplen con distintos criterios como sitios AICA, RARP o Ramsar. Por lo tanto, el conteo es clave si queremos realizar acciones de conservación sobre estas especies. Pero también nos permite saber cuál es el estado de las poblaciones de estas especies. Y un caso bastante dramático se da en el tallero ártico, donde desde los primeros conteos en la década de 70, se han registrado descensos casi sostenidos de esta especie, con algunas poblaciones, como por ejemplo la que corresponde al tallero ártico, la subespecie rufa, disminuyendo sus números desde cerca de 60.000 individuos en la década de los 80, a poco más de 15.000 a 20.000 individuos en la actualidad. Por lo tanto, un buen programa de monitoreo nos permite establecer cuáles son estas variaciones en el tiempo y eventualmente también identificar cuáles son las causas de estas variaciones en el tiempo. Pero antes de entender cuáles son los métodos para contar, tenemos que volver a algo más básico que tiene que ver con los distintos tipos de censos. Y esto es relevante porque dependiendo del espacio, en el área geográfica en la que estemos trabajando, o la escala de análisis que estemos realizando, vamos a poder aplicar un censo de tipo total, es decir, un censo que permita contar todos los individuos que ocupan un área, o bien desarrollar censos de tipo muestriales. Por ejemplo, en el Atlas de las Palleras de Chile, nosotros, dado que la escala era tan grande, el método de muestreo, el tipo de censo fue muestrial, porque establecimos una serie de transectos a lo largo de las costas de playa, y además polígonos de conteo en sitios claves para esta tallera, y con eso extrapolamos la información para obtener la estimación del número total de individuos. Entonces, lo más frecuente de los estudios de las talleras van a ser censos de tipo muestriales. Pero, hacia el final de la presentación también les voy a mostrar un ejemplo de censo total que aplicamos en Valladolid. Ahora, en términos generales, hay una serie de consideraciones previas anteriores al desarrollo de un censo como tal. Algunas de ellas tienen que ver con el equipo de trabajo, las condiciones climáticas, el periodo del año, la hora del día, información del hábitat, la presencia de signos de alguna especie, y por supuesto el diseño del estudio y el análisis de la información. Y ya Fernando lo adelantaba el día miércoles, es clave para la observación de las talleras el interiorizarse con la identificación de las especies. Por lo tanto, desarrollar una buena capacidad de observación para poder identificar especies en terrenos claves. Pero además, para estas especies que suelen tener tamaños corporales bastante bajos en relación a otras especies que son fáciles de observar en la ciudad o en los mismos ecosistemas acuáticos o de humedales como los patos o los cisnes, las playeras requieren ciertos equipos que nos permitan realizar una mejor observación. Y sin duda, además de unos buenos binoculares, es necesario en muchos casos realizar censos con estos equipos, los telescopios. No es lo mismo realizar un censo solo con binoculares, buscando las talleras, que con un telescopio. La calidad de la observación y finalmente la calidad de los datos varía significativamente. Ahora, sin duda tiene que haber un entrenamiento previo. Hay que desarrollar cierta habilidad. Primero, para identificar la especie en el terreno. Y segundo, para poder contarla en el terreno. Cuando uno se enfrenta por primera vez a un censo de aves y estás trabajando con bandadas tan numerosas como estas, tú te puedes llegar a golear por el simple hecho de contarla. Porque no sabes cómo realizar esa acción. ¿Cómo cuentas una bandada tan numerosa como la que vemos en la fotografía? Por lo tanto, es clave tener cierto entrenamiento y avanzar paso a paso en el desarrollo de estos censos. Una buena alternativa es participar en equipos que ya estén desarrollando censos, aportar sobre ellos, aprender de la experiencia previa y comenzar a contar especies que puedan ser más sencillas. Y la ROC desarrolla hace años el censo de aves acuáticas que ha servido de escuela para muchos observadores de aves en el país. Sin duda, dependiendo de la latitud en la que te encuentres, el clima va a ser un factor relevante. Porque influye en el comportamiento de la ave, pero también en las condiciones para que tú puedas realizar el censo. Para los que han tenido la suerte de visitar Patagonia en algún momento del año, no importa el momento que vayas, es muy probable que no encuentres con viento. Y estar haciendo observación de aves a través de un telescopio en Patagonia con el viento dándote en la cara, es un lío. Porque te genera lágrimas y terminas llorando e intentando matar las aves. Y es un desafío hacer censos en esas condiciones. Además, las condiciones climáticas con lluvia afectan el comportamiento de las aves. Las aves tienden a buscar refugio. Se agrupan, se ocultan. Algunas de ellas, en el caso de las aves playeras, buscan protección en las dunas o en la vegetación cercana a las playas. Por lo tanto, va a afectar la detección que puedas realizar del censo. Por lo tanto, lo ideal es no realizar censo bajo ciertas condiciones climáticas negativas. El viento también es un factor relevante. Cuando hay ráfagas de viento muy fuertes, las aves también tienden a buscar refugio. La época del año también es relevante, y en particular en Chile, porque tenemos grupos de aves playeras que emigran del Neártico, y vamos a encontrarla en nuestra primavera-verano, en nuestras costas. Pero también hay otro grupo que se mueve en otoño-invierno, que son las aves playeras australes. Por lo tanto, teniendo clara cuáles son estos recambios de especies que ocurren dentro del año, nos va a permitir entender qué deberíamos esperar durante el desarrollo de un censo en terreno. También la época del año va a afectar algunas variables como la disponibilidad de alimento o el desarrollo o no de nidificación o de reproducción en ciertas áreas. Por ejemplo, en Patagonia o en la costa a lo largo de Chile, con especies que se reproducen en la costa como el chorlo nevado o el pipilén, la conducta de las aves va a variar dependiendo si están en época reproductiva o no. Si están en época reproductiva, por ejemplo, los pipilénes, es más esperable encontrarlos asociados a la duna o a las zonas con un poco mayor de protección en la playa. Pero en periodo post-reproductivo, los pipilénes tienden a agruparse y a moverse más hacia las áreas abiertas de la playa. Por lo tanto, entendiendo estas dinámicas que se dan producto de la reproducción, también nos va a permitir orientar un mejor muestreo. La hora del día, sin duda, es muy relevante y en particular lo que ocurre con la dinámica de mareas. para los censos de aves playeras, esto es clave porque la disponibilidad de playa va a determinar la disponibilidad o no de alimento que van a tener muchas especies. Entonces, para la mayoría de los censos de aves playeras se debería realizar un censo en mareas bajas. Hablar con la costa chilena es un factor relevante, pero hay algunas zonas donde es mucho más importante porque la dinámica de las mareas suele exponer mayor o menor cantidad de playas. Y es relevante en sitios como todo el sistema de planices mariales que se da en Chiloé o alrededor de Puerto Mon y Chamisa o en el caso de Bahía Lomas donde podemos tener extensiones en marea baja de 7 kilómetros de playa. Por lo tanto, la dispersión de las aves durante la marea baja es mucho mayor. que lo que se suele recomendar es hacer el censo posterior o relacionado con el ciclo activo de marea. Cuando la marea empiece a subir yo debería ya estar censando el terreno. Así tengo una buena exposición de playa, pero sé que las aves van a estar subiendo cuando yo estoy empezando el censo. Ahora, dependiendo del objetivo de la investigación va a variar el tipo de método que debería ocupar para realizar un censo de aves playera. Si el objetivo es establecer la diversidad y abundancia de aves, las técnicas van desde el punto de observación, el desarrollo de transectos, censos aéreos, recorridos en bote o caminando, o el uso de señuelos acústicos, pero esto no aplica para la mayoría de las talleras, salvo algunos casos particulares como el batido. Y si el objetivo es establecer los movimientos, ámbitos de hogar, ahí las técnicas son otras. Hay que recurrir al marcaje de individuos y utilizamos métodos como la radio de elemetría, los geolocalizadores o el anillamiento. Por lo tanto, vamos a ver en términos generales en qué consiste esto. Probablemente muchos de los que están participando en este curso en algún momento de su desarrollo profesional, si están en el área de la biología o el trabajo con fauna, han realizado algunos de estos métodos porque suelen ser los más utilizados en estudios ecológicos. Y el clásico son los transectos. Es establecer un recorrido lineal entre dos puntos o más que te permitan cruzar distintos hábitats y a través de ellos detectar las especies y la cantidad de individuos asociados. Y esto te permite establecer, por ejemplo, una densidad de individuos si es que al transecto tú le asocias a un área de observación. Para aves de bosque, pastizal, suelen ser franjas de ancho variable o ancho fijo que van desde los 50 a 100 metros de observación. Pero para el caso particular de las aves playeras, lo que nosotros solemos aplicar son transectos sobre un solo tipo de hábitat que nos permitan hacer una observación continua y atribuir ese transecto a ese tipo de hábitat. Es decir, si vamos a hacer un transecto de aves playera, podemos cubrir playas arenosas, por ejemplo, con n cantidad de transectos y cubrir también playas rocosas con n cantidad de transectos. La idea de esto es que con esa cantidad de transectos, si tú tienes estas áreas homogéneas definidas, playa arenosa o playa rocosa, tú puedas extrapolar a una superficie mayor esos números que tú obtuviste en tu transecto. Y cada transecto que tú realices va a funcionar como una réplica dentro de tu metodología de muestreo. Por lo tanto, a mayor cantidad de transectos, mejor va a ser la calidad de los datos. Algunas preocupaciones o problemas que podrían ocurrir en la aplicación de esta metodología tienen relación con las detecciones cero. En muchos casos, uno establece un transecto, lo ideal es que establezcan transectos al azar dentro del área que vas a cubrir porque de lo contrario estaría cesgando la observación a sitios que tú sabes a priori que va a haber más aves, por lo tanto perdería validez estadística tu muestrón. Entonces, al establecer transectos aleatorios vas a caer en lugares que son buenos para la ave y en lugares que son malos y alguno de esos transectos probablemente no va a registrar ninguna de playera. Los datos cero en este caso también son valiosos porque nos permiten demostrar la variabilidad del hábitat que están muestrando. Por lo tanto, si uno hace un transecto y tiene un dato cero, es tan valioso como un transecto donde tienes mil ejemplares. Otro método bastante utilizado son los puntos de observación. En particular, cuando estás cubriendo un polígono en la desembocadura de un río, por ejemplo, o en un humedal interior. A veces no hay capacidad o no hay acceso para cubrir un área caminando, pero sí tienes un punto elevado que te permite un buen campo visual, con una buena cobertura visual y en ese caso puedes utilizar un punto de observación. Pero para la aplicación de este método es clave el uso del equipo apropiado. En este sentido, el uso de un telescopio para aves playeras es indispensable. Y básicamente tú estableces tu punto de observación y defines el área que vas a cubrir. Este diagrama está pensado para aves rapaces, por lo tanto, la profundidad de campo que cubre llega al kilómetro. Pero para aves playeras, dado su tamaño, esa profundidad debería ser mucho menor, no más allá de 200 metros de distancia. Porque a medida que más está lejos del punto de observación que tú estableces, la capacidad de detección del observador se va a reducir. Por lo tanto, después de cierta distancia va a ser imposible diferenciar, por ejemplo, un playero semipalmado de un playero de ver. Por lo tanto, tú debes establecer claramente los límites de cuáles áreas van a cubrir tu punto de observación. y finalmente para áreas que son geográficamente amplias, se ha utilizado durante mucho tiempo los censos de tipos aéreos. Es básicamente un sobrevuelo en una aeronave menor, puede ser una avioneta o un helicóptero, y te permite cubrir grandes distancias espacialmente. Sin embargo, dada la velocidad que debe llevar la aeronave, puede afectar la precisión de las observaciones y hay una fuerte influencia de la actitud y esta velocidad de vuelo. lo que suele ser bastante útil al aplicar este método es la utilización o la realización de fotografías que respalden en el conteo. Y tú puedes realizar el conteo directo desde la avioneta o helicóptero y además respaldarlo con fotografía. Actualmente los drones también se están utilizando bastante para el desarrollo de censos aéreos y la experiencia en general ha sido bastante buena, sin embargo, es muy especie dependiente. Hay algunas especies que son bastante estresables, que se estresan rápidamente por el sonido que emiten los drones, por lo tanto las va a espantar y la capacidad de sobrevuelo o la altura de vuelo va a verse afectada dependiendo del impacto del sonido del drone sobre la respuesta de las aves. Nosotros hemos hecho algunas pruebas en Bahía Loma y al menos para el playero áctico ha funcionado relativamente bien, sin embargo, hay otros grupos de aves que tienen respuestas muy estresantes producto del drone, como gansos, por ejemplo, o patos, y ahí aparentemente este método no está funcionando muy bien. la lógica es establecer un transecto al igual que en una caminata para cubrir un área y la idea es establecer una velocidad de vuelo estándar. Lo óptimo para poder hacer un censo sería ideal moverse a 50 kilómetros por hora. Sobre eso es muy difícil la detección, incluso de especies grandes como gansos. Y con esto, al igual que en los transectos, puede establecer abundancia relativa o densidades. Adelante veremos algunos ejemplos más detallados sobre estos censos. Bueno, vamos a los censos terrestres. Sin duda, una buena instancia para aprender sobre los censos de aves son estos censos neotropicales de acuáticas que viene organizando la ROF desde el 2009, pero que se aplican en la región atropical desde 1990, 1991. Y son censos que se realizan dos veces al año, en febrero y julio, y para ello se establece una serie de polígonos en humedales de interés para el monitoreo de aves acuáticas. Y la dinámica de estos censos se cuenta con un coordinador nacional encargado por regiones y encargado por sitios y que coordinan observadores voluntarios. Esta imagen es vieja, pero hace como cinco o seis años atrás esta era la red de encargados regionales. y básicamente se establece un polígono de conteo. Estos polígonos están determinados a priori para cada sitio y la idea es que las áreas que están marcadas en estos polígonos sean cubiertas con las observaciones que realizan los censitos. Y aquí puedes combinar métodos. Tú puedes establecer puntos de observación que te permitan cubrir estos polígonos o bien ciertas áreas cubrirlas a través de transectos. Lo importante es contar todo lo que está dentro de este polígono. Por lo tanto, desde el punto de vista del tipo de censo, esto sería, entre comillas, un censo total de los individuos, de las especies de áreas acuáticas que hay dentro de este polígono. Pero, dado que es a una escala macro, este censo se realiza en distintos países de la región tropical. Y cada polígono en cada humedal representa un sitio de muestreo que a su vez es una muestra de la población total de las aves acuáticas que hay dentro de esa área. Por lo tanto, cada polígono también funciona como una muestra para poder establecer los tamaños poblacionales de las aves acuáticas que hay en la región tropical. Por lo tanto, el tipo de censo varía dependiendo de la escala de trabajo. Y esta es la lógica más sencilla de establecer un censo, determinar un polígono y cubrirlo y contar todo lo que hay en él. Y es una buena instancia para poder desarrollar conteos en humedales que puedan ser de interés para aves playeras o aves acuáticas en general. Si bien el objetivo particular de este censo no es establecer solo los tamaños poblacionales de las aves playeras, sirvió durante mucho tiempo para tener alguna idea de los números de ciertas aves playeras que suelen estar en estos humedales. Sin embargo, para desarrollar conteos más precisos de aves playeras, en el 2012 en Perú, Nathan Senner y Fernando Angulo desarrollaron algunos métodos particulares para el censo de aves playeras neárticas y obtuvieron el atlas de las aves playeras de Perú. Algunos años más tarde, en el 2014, nosotros aplicamos esta misma metodología en las costas de Chile y generamos también el atlas de las aves playeras de Chile. Y ahora les comento la lógica de ese censo. Sabíamos que los censos tropicales de aves acuáticas no funcionan muy bien para estimar tamaños poblacionales de aves playeras como el playero blanco, los chorlos nevados, chorlos árticos, etcétera, porque ellos están distribuidos en hábitats distintos a los que estaban cubriendo los censos de aves acuáticas. Por lo tanto, la metodología que desarrolló Sener intentaba pensar en cuáles son los hábitats que suelen ocupar las aves playeras en las costas de Perú y Chile y cómo podemos llevar los censos que realizamos en terreno, estas muestras que obtenemos en terreno, a una estimación del tamaño poblacional de esas aves a la escala nacional. Y para eso se identificaron estos distintos tipos de hábitats que funcionaron como unidades homogéneas. El primer hábitat era agua de tipo somera, y acá aparecen los criterios, vegetación baja, planos intermariales, playa rocosa, arenosa y playa esteverina. Entonces, la hipótesis era que las aves playeras iban a estar distribuidas en estos tipos de hábitats y en base a conteo íbamos a saber cuáles eran sus tamaños poblacionales para cada tipo de hábitat que estábamos relevando en el terreno. Y con esto, al combinar todos estos tipos de hábitats, íbamos a tener una idea de las cantidades de cada especie para el país. Entonces, este censo combinaba distintas metodologías de conteo pensadas, por ejemplo, para cubrir transectos de playa, y aquí básicamente es recorrer un transecto, o bien cubrir polígonos, y esto combinaba los puntos de observación y transectos para cubrir todas las aves presentes dentro de estos polígonos. En la práctica, por ejemplo, teníamos agua somera, identificábamos ese hábitat en el terreno y con nuestros equipos de observación detectábamos y contábamos todas las aves que estaban presentes en este tipo de hábitat, considerando como agua somera, agua que tuviera una profundidad menor a 50 centímetros de profundidad. También realizamos una gran cantidad de transectos en playa, alrededor de 80 transectos, cubriendo playas rocosas como esta que aparece en la imagen, o playas arenosas. Y la lógica de este transecto era cubrir 500 metros lineales de la playa, contando todas las playeras que estuvieran desde la línea de la marea, donde llega la ola, hasta el comienzo de la duna. Entonces, si viene un transecto, tú estabas cubriendo un área, básicamente un polígono, y la extrapolación de estos datos fue mucho más fácil, porque definíamos polígonos que recorríamos a través de un transecto. Y los planos intermariales definimos una serie de polígonos también que nos permitían recopilar información sobre las aves e individuos presentes en estos ambientes. Una novedad de este censo fue que además visitamos la vegetación baja asociada a esta agua somera, porque dado que algunas especies, dependiendo de las condiciones climáticas, podrían o no estar ocupando la vegetación asociada a los cuerpos de agua. Muchas especies de las playeras neárticas que significan el hemisferio norte, suelen ocupar pladeras o la tundra ártica como sitio de unificación. Entonces, una de las preguntas era ¿estarán ocupando también ambientes similares acá en Chile en algún momento de su estadía en nuestro país? Así que establecimos polígonos que censábamos a través de un recorrido por un borde y una vez que contábamos todo lo que podíamos observar desde ese recorrido, además hacíamos un movimiento en zigzag dentro de ese polígono para levantar las aves que no podíamos detectar porque estaban ocultas en la vegetación y eso nos permitió precisar algunos números para aves como la de casina por ejemplo que suele estar oculta dentro de la vegetación pero aquí se viene un tema interesante ¿qué pasa con la detección de las aves playeras cuando uno está realizando un censo? Por lo general las detección de las aves va a depender en gran medida de la capacidad del observador de poder diferenciar una especie de otra pero cuando estamos en ambientes que presentan algún tipo de destrucción visual como por ejemplo presencia de vegetación baja la detección ya no solo depende de la capacidad del observador de diferenciar una especie de otra sino que también de poder observarla en el terreno y para eso tuvimos que hacer una base a las aves que detectamos al recorrer este polígono por el borde y luego al levantar las aves que no habíamos contado en este primer recorrido es decir si teníamos dos becasinas que registramos desde afuera y luego hicimos el zigzag vimos ocho establecimos un índice para poder corregir ese efecto de la detección en este tipo de ambiente vegetación baja para la gente que quiera entender el efecto de la detección sobre los censos de aves hay libros y algunos trabajos que han sido liderados por Darry McKenzie que propone una serie de modelos para evaluar la detección y la ocupación de las especies en los hábitats y les recomiendo si quieren profundizar en este tema que revisen este material porque si uno considera ciertas covariables del hábitat como por ejemplo altura a la vegetación tipo de vegetación distancia al punto de observación al punto de detección del individuo etcétera tú puedes precisar o mejorar la estimación que hagas de las especies y sus individuos dentro de hábitats que puedan ser más complejos esto ha sido bastante utilizado en ambientes con vegetación boscosa o ambientes de pradera o matorre así que se los recomiendo bueno y para el censo de playera estamos utilizando IBER como respaldo de información hay un protocolo que se llama monitoreo costero de playera que permite ingresar la información que hemos estado generando en estos censos por lo tanto nos permite un análisis más rápido también de estos datos y como teníamos identificado los tipos de hábitat en esas seis categorías y eran hábitat que en su estructura son homogéneos utilizamos esas categorías y bajo una clasificación supervisada utilizando imágenes satelitales hicimos una extrapolación los que trabajan en cartografía les suelen decir interpolación de esas cifras que registramos en cada unidad de muestreo para establecer el tamaño poblacional de las aves en esta escala grande que sería el hábitat a escala nacional la distribución del hábitat a escala nacional entonces obtuvimos estas muestras que eran los transectos los polígonos y con esos datos establecimos extrapolaciones a una escala nacional y algunos resultados generales por ejemplo censo directo en terreno registramos alrededor de 26.000 individuos pero estamos hablando de un muestreo de tipo un censo de tipo muestral por lo tanto al extrapolar a esta superficie mayor los números aumentan identificamos 16 sitios de importancia regional para las aves playeras que superaban el 1% de la población de ciertas aves playeras a escala nacional o regional y por ejemplo para el zarapito común y zarapito picorrecto los resultados incrementaron en un 189 y un 47% las estimaciones previas que habían para estas especies en el país y también permitieron identificar algunos sitios interesantes para especies como el playero de la rompiente o el playero de piedras para los cuales se desconocía su hábitat de distribución en época de invernada habían buenos números o algunos números interesantes en las costas de Perú pero no se sabía con certeza en qué áreas se estaban concentrando sus poblaciones y dado que utilizamos realizamos censos de transectos en playa nos dimos cuenta que el norte de Chile es muy relevante para estas dos especies vuelve piedra y de la rompiente y acá algunos ejemplos dependiendo del tipo de hábitat nuestras estimaciones dan cuenta alrededor de 5.000 individuos que estarían ocupando de playero de la rompiente los sistemas de playa rocosas que hay en el centro de Chile un número importante también cerca de los 2.000 individuos de playero blanco y zarapito común es interesante que si bien la mayor parte de la población del pacífico del zarapito común se estaba concentrando o se está concentrando en Chiloé hay una cantidad interesante también de individuos que se distribuyen en forma dispersa a lo largo de toda la costa arenosa de nuestro país por lo tanto no solo Chiloé es relevante sino que todo nuestro sistema de playas es bastante importante para las aves playeras como era esperarse estos datos también nos permitieron identificar algunos sitios relevantes como la desembocadura del río Itata el río Maipo que ya se conoce como sitio clave para las aves y el estero Mantagua dadas las concentraciones de aves que se encontraron en esos sitios por lo tanto una actividad sencilla identificar especies y contarla en terreno siguiendo un método apropiado nos permite tomar ciertas decisiones de conservación que son claves finalmente vamos a ver algunos ejemplos de censos aéreos la mayoría de los que hemos realizado censos de fauna los hemos hecho a pie pero cuando estamos en hábitat en ecosistemas grandes donde recorrer ese ecosistema a pie puede tardar horas incluso días debemos recurrir a otros métodos para poder realizar un censo de hecho por definición un muestreo de aves playeras debería durar bastante poco tiempo un transecto en playa por ejemplo no debería tomarte más de 5 o 10 minutos porque las aves se pueden espantar por tu presencia o por el efecto de las olas o un perro que pasa entonces vas a perder el conteo o bien como se mueven tanto podrías sobreestimar si que se te cruzan mandadas que no está siguiendo con atención por lo tanto hay que tratar de hacer los conteos en el menor tiempo posible y en Bahía Lomas que es un sitio Ramsar que está en el norte de Tierra del Fuego y que es el sitio de invernada más importante para la subespecie rufa de Calibris Canutus el playero ártico desde la década del 80 que se viene realizando un censo aéreo para conocer sus poblaciones y acá en la fotografía abajo está Guy Morrison que fue el pionero en el estudio de las aves playeras de Sudamérica ya que en la década de los 80 realizó una serie de censos a lo largo de las costas sudamericanas para estimar los tamaños poblacionales de una serie de especies de aves playeras y dentro de su descubrimiento estuvo Bahía Lomas que es actualmente el principal sitio de invernada para el playero ártico la subespecie rufa de hecho llega muy poquito actualmente a Argentina llegando bandadas de pocos cientos de ejemplares entonces la lógica de este censo nosotros partimos desde Bahía en posesión al frente cruzamos en helicóptero punta anegada y recorremos toda la bahía que tiene una extensión de 64 kilómetros hasta punta Catalina todo este sector entre esta punta y esta punta representan Bahía Lomas y en esta bahía es donde se concentran esos playeros y el censo consiste en recorrer un gran transecto 60 kilómetros por sobre la línea de costa en un vuelo en helicóptero a una altitud promedio de 50 metros y una velocidad promedio de 55 kilómetros por hora algo clave acá es el factor mareas cuando la marea está demasiado alta las aves están demasiado agrupadas y es difícil poder contarlas directamente en terreno o es difícil incluso tomarle una fotografía que te permite después el conteo en computador por lo tanto nosotros estamos trabajando con una marea que es alta pero no la más alta del periodo de mareas alrededor de 8 a 8,5 metros las mareas más bajas en Bahía Loma están alrededor de los 2 metros 2 metros y medio si hiciéramos el censo en marea baja esta playa estaría super extendida y tendríamos una planicia marial de 7 kilómetros desde la línea del agua a la línea de la costa y ahí las aves suelen estar dispersas en todo ese territorio alimentándose entonces es casi imposible realizar un conteo las estamos contando cuando están agrupadas en bandadas y básicamente al recorrer esta enorme extensión de la bahía lo que hacemos es buscar las bandadas y hacer por una parte un conteo directo en terreno va un observador en la cabina junto al piloto y otro observador sentado acá atrás ambos observadores llevan cámara pero el que va acá adelante lleva un grabador y va haciendo conteo directo durante el vuelo ya hay harta experiencia en el conteo entonces si tú ves cierta bandada tú puedes decir aquí hay 2300 rufas y 1500 limosas el principal problema que se nos da si es que en algunos casos tenemos bandadas mixtas y ahí es muy difícil hacer la diferenciación en el terreno de hecho acá esta banda son alrededor de 25000 aves y acá estos puntos tenemos individuos mixtos hay limosa de mástica zarapito de tico recto y playero ártico bueno hacemos el conteo directo cantamos la cifra a la grabadora y además tomamos fotografías de respaldo en el análisis de las fotografías versus el conteo directo en terreno hemos registrado una diferencia alrededor de 10% de error entre el conteo directo en terreno y el conteo en base a la fotografía por lo general el conteo directo en terreno suele sobreestimar las cifras que estamos obteniendo a través de la fotografía pero un 10% de error no es tan malo de hecho siempre mejor tener un dato un número que tener una X gigante en tu lista de aves y acá tenemos algunos gráficos de torta donde se muestra más o menos la distribución de abundancia del zarapito pico recto en naranjo y el playero ártico en azul las cifras son bastante interesantes para zarapito pico recto igual acá de hecho es el segundo sitio más importante para esta especie en términos de abundancia totales después de los números que se encuentran en Chiloé ahora lo interesante es que en todo este sistema de bahía las aves suelen estar ubicadas más o menos en los mismos sitios hay áreas vegetadas con sarcopornia que concentran una gran abundancia de macro invertebrados marinos y eso atrae las aves para su alimentación por lo tanto en los mismos puntos solemos encontrar estas bandadas alimentándose a pesar de la gran variabilidad que hay en la bahía por producto de las mareas y acá los resultados del payero ártico en la década del 80 en Bahía Loma se solían registrar cerca de 40.000 45.000 individuos sin embargo han habido disminuciones importantes de sus tamaños poblacionales y actualmente las cifras van de entre 10.000 y 15.000 individuos por temporada estamos relativamente contentos porque al menos en Bahía Loma los números se han estabilizado desde 2005 hasta ahora a pesar de este tremendo bajo pero ahora estamos preocupados porque del censo que hicimos el 2021 donde contamos cerca de 13.000 playeros árticos la mitad no llegó a Bahía Delaware hace algunas semanas atrás entonces nos estamos preguntando dónde estarán estos playeros árticos no tenemos idea no aparecieron en uno de sus sitios de parada clave antes de su reproducción en la tundra ártica y bueno cuando tenemos fotografías podemos utilizar algunos programas de conteo que son bastante útiles para precisar ciertos números y acá hay algunos hay algunos les voy a mostrar algunos ejemplos que pueden explorar ustedes posteriormente si queremos desarrollar algunas habilidades de conteo antes de ir al terreno a contar aves podemos practicar con un programa que se llama Wildlife Comments que básicamente te va mostrando imágenes y tú le vas indicando la cantidad de individuos que está observando en esa imagen y te la compara al final con las cifras reales que te mostró en cada imagen y así tú vas afinándolo así que ya no tienen que tirar un puñado de poroto al suelo y ponerse a contar rápido y luego contar los porotos sino que tienen este programa que es bastante viejo la verdad para poder ir practicando sus conteos de números grandes pero también hay otros programas que nos permiten procesar fotografías ya vieron la fotografía que había de Bahía Lomas de esa bandada mixta es un dolor de cabeza procesarla pero hay programas que te permiten identificar las especies y marcar cada individuo y te hace un conteo de la cantidad total de individuos que hay por especie en esa imagen y aquí hay algunos nombres de algunos programas que ustedes pueden descargar son de acceso libre este que estoy mostrando acá es el dot dot goose está el com dot iMash G y Flamingo etc hay una serie de opciones pero todos se basan en lo mismo seleccionas un píxel o un punto en la fotografía y luego el programa te los identifica dentro de la fotografía va a depender en gran medida de la calidad de la imagen pero funcionan bastante bien hay que tener algunos cuidados si por ejemplo cuando las imágenes cortan algunas aves porque ahí probablemente no te va a identificar la figura la forma del ave o el píxel que tú estás pidiendo que detecte y por lo tanto va a generar algunos errores en el conteo y acá si estamos frente a bandadas en terreno y si tomamos una fotografía podemos hacer una estimación bastante precisa de los números de individuos que hay acá ahora Franco tú me puedes ayudar lo que la gente pueda decir en el chat cuántos ejemplares de playero ártico tenemos en ese imagen se los puede dejar 5 segundos 4 3 2 1 yo tengo un número yo me la juego lánzate yo digo que hay entre yo digo que hay 50 alrededor de 50 ahí están tirando los números 50 60 dicen 35 45 60 70 se la juegan algunos 56 dicen por ahí más precisos ah mira él le sacó un pantallazo a la imagen y lo contó después parece fue el César ah ya no confío en los contados del César tenemos 53 individuos aquí algo importante que si lo pasáramos pasáramos esta imagen por el programa probablemente nos va a identificar solo estos individuos que aparecen enteros pero va a perder esta cola que hay por acá y otro individuo este de acá que está detrás de uno de los playeros árticos que podemos identificar con el punto este pasa lo mismo y este de acá que es solo una cabeza entonces a pesar de que existan herramientas para hacer un conteo digital como los programas que les mostré previamente siempre es importante validar ese conteo porque el programa también puede cometer errores así que César tú por eso que fuiste la estimación más cercana hay 57 individuos pero ¿qué pasa si tú igual Franco? no, no te quería muy brevemente ¿marca alguna diferencia para los objetivos de la investigación el hecho de que por ejemplo se hayan obviado esos cuatro individuos? ¿para una especie amenazada como el playero ártico? sí para una especie común puede que de un poco lo mismo pero hoy día por ejemplo queríamos saber hasta dónde están esos últimos individuos de playero ártico porque se nos desapareció la mitad de la población de un golpe entonces de hecho en San Sebastián en Tierra del Fuego en Argentina por ejemplo solo están llegando las últimas temporadas 15, 20 a lo más 30 individuos de playero rojizo entonces una población que está embajada cada individuo cuenta ahora si estoy en terreno y veo una bandada rápidamente y no alcanzo a contarla completa una a una una alternativa siempre es contar un grupito un subgrupo de esa bandada por ejemplo aquí en el recuadro rojo estamos marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una colita 10 y después ese recuadro lo expando al resto de la bandada y puedo hacer una estimación aproximada del número si el recuadro me cae 5 veces ya tengo al menos 50 individuos ahí que fue lo que tú hiciste Franco dijiste 50 individuos siempre nos van a quedar algunos individuos fuera pero ahí podemos afinar si sabemos que tenemos 50 y me quedaron 3 o 4 fuera en realidad podría tener 56 57 individuos acá entonces esta es una buena estrategia cuando tenemos una bandada que pasa rápido cerca de nosotros y no la podemos contar uno a uno contar solo un subgrupo puedes contar de 10 en 10 100 en 100 50 en 50 no sé como te sea más fácil y luego extrapolar esa área que tú contaste al principio y vas a tener también un número lo importante siempre como estás haciendo un censo es tratar de no solo llegar a la identificación de la especie sino que además poner un número social y si no tienes mucha certeza con el número y si estás trabajando con un colega en campo en terreno tratar de ser conservador con la cifra que vas a reportar si uno estima que hay 150 y otro estima que hay 250 una opción es establecer un promedio entre los dos conteos o bien al menos establecer como base el número mínimo lo importante es tratar de llegar a un número realista y no sobreestimar el conteo y bueno finalmente ¿cómo convertirme en un censista de la extrayera? actualmente la RUC tiene una serie de proyectos que están realizando censos está el censo tropical de aves acuáticas activos están los censos de aves playeras del Migratory Charby Project que lidera Charon también hay otros proyectos de la red de aves playeras por lo tanto sumarte a estos equipos de trabajo sin duda va a ser enriquecedor para tu formación como censista de aves playeras siempre va a haber gente que ha tenido experiencia previa por lo tanto ellos te pueden compartir tips en terreno para mejorar tus capacidades de observación de aves y en el caso de que aún no tengas acceso a equipos más caros como los telescopios vas a tener la posibilidad también de hacer censos con los telescopios y sin duda te va a abrir la fascinación a este grupo de aves que con un binocular muchas veces no podemos observar en detalle por lo tanto la invitación es que se sumen a los proyectos de la rock u otros proyectos o bien desarrollen sus propios proyectos para sumar datos de los tamaños poblacionales de nuestras aves no solo a talleras también pueden ser las aves acuáticas o censos de aves de otros ecosistemas y eso va a estar aportando a la conservación de sitios y sus especies y eso era todo lo que le tenía que contar hoy muchas gracias bueno Araldo muchas gracias antes que invito a los a las participantes también a dejar sus preguntas a mí me fueron surgiendo algunas que me gustaría preguntarte lo primero es como aprovechando que uno de los últimos temas fue el censo en helicóptero yo me imagino que las condiciones allá en la parte austral de Sudamérica no son tan benignas la mayor parte del tiempo entonces me imagino que tampoco hay tanto margen de error para ese vuelo deben determinar un día específico medir la velocidad del viento todo como bajo qué circunstancias se hace ese censo tan importante en un lugar de tanta relevancia sí bueno hay algunos temas logísticos que van desde el costo de hacer un vuelo de esas características porque una hora de helicóptero es súper cara por fortuna nosotros tenemos convenio con el enab y ellos nos facilitan una vez al año el censo desde el 80 que se viene realizando el censo el mismo mes más o menos los mismos días es la primera quincena de enero de todos los años bueno todos los años que hemos podido subirnos al helicóptero pero desde que existe el centro Bahía Loma se ha establecido de forma constante este censo los primeros dentro de los primeros 15 días del mes de enero es relevante no solo hacerlo con condiciones climáticas favorables para el desarrollo del vuelo porque el viento ya es bastante fuerte si uno sale con lluvia probablemente no va a poder tomar buenas fotografías pero también es relevante hacerlo coincidir con el momento del mes donde tengan la mejor marea que es esta marea alrededor de los 8 metros de altitud porque nos pasó este verano que salimos con una marea un poquito más alta un metro más alta de lo habitual y se nos formó esta mega bandada básicamente estaban todas las aves concentradas en esa gran bandada y fue un dolor de cabeza poder hacer ese conteo tuvimos dos observadores frente al computador contando más de una vez esa fotografía para poder separar los playeros árticos de los zarapitos de mi correo gracias Heraldo y antes de dar el paso a la pregunta de los asistentes y aprovechando también que estamos hablando de descensos aéreos sobre las consideraciones para el uso de drones hace no mucho nos enteramos de la lamentable pérdida de una unidad de una colonia bastante importante de la vetina elegante en California porque se estrelló un drone en la colonia digamos y se abandonaron si no me equivoco alrededor de 2.000 huevos desde tu perspectiva ¿se recomienda el uso de drones o qué consideración hay que tener para ocuparlos para estos efectos de conteo y estimación de aves? Sí la verdad es que ya hay bastante literatura sobre el uso de drones en estudios de fauna en general hay algunas especies que son más sensibles que otras para el uso de estas herramientas sin duda poner un drone a volar sobre un sitio de reproducción es un un riesgo bastante alto de generar un desastre como el que ocurrió entonces yo recomendaría usarlo si solo si fuera el único método de descenso para poder establecer un conteo confiable porque siempre hay otra alternativa el conteo por tierra sigue siendo súper útil y clave en muchos sitios entonces solo si se justifica utilizar el drone y siempre teniendo los resguardos que no espantes a las aves porque hay ciertos niveles de tolerancia que están asociados a la altura de vuelo del drone hay ciertos incluso colores que debe tener el equipo para espantar o no a las aves hay algunos estudios que dependiendo del color del drone son más o menos visibles entonces las aves solo por verlo también se espantan entonces hay que tener consideraciones del impacto que puede tener sobre las aves y siempre pensar en las aves primero el dato es importante pero primero tenemos que respetar el desarrollo de la biología de las aves que estamos estudiando entonces no podemos echar a perder una colonia de reproducción por tener un número eso bueno aspectos que considerar no solo para efectos de contar aves sino que cada vez más habitual ver el uso de drones como de manera recreativa así que a tenerlo en consideración en términos recreativos yo diría no hacerlo básicamente porque no se justifica tener una foto para tu Instagram someterte a esos riegos sobre todo si no tienes mucho conocimiento sobre alguna especie que son sensibles entonces no hacerlo eso Heraldo paso a la pregunta de los asistentes Javi pregunta si el recorrido en zigzag que mencionaban para cuando buscaban becasinas ahí en los partizales se hace en grubo o solo un observador buena pregunta depende del tamaño del polígono habían algunos que por la superficie bastaba un observador para realizarlo pero en polígonos muy grandes grandes supongamos media hectárea ahí en algunos casos recorríamos hasta tres personas esas Javi no tiene que ser un zigzag perfecto a veces basta con que tres o cuatro personas se pongan y recorran la línea recta igual se van a espantar las Javi claro como un barrigo correcto vale respecto a los playeros árticos que no llegaron allá a Delaware hay alguna hipótesis de por qué no está llegando esa especie a ese lugar pregunta Natalia si la verdad es que podría ser cualquier cosa no no podrían haber parado en otro sitio y no lo no se han detectado podría haberlo agarrado una tormenta y los mató no sé un tornado quién sabe y de hecho nosotros ahora tenemos que organizar rápidamente un censo en Bahía Lomas porque queremos estar seguros de que no no se quedaron algunos de ellos en la bahía nunca ocurrió igual tenemos censo en invierno y nunca hemos registrado playeros árticos allá entonces pero de todas formas para salir de la duda vamos a hacer un censo lo que sí hay algunas cosas interesantes por ejemplo hace poco salió un trabajo de Navedo y Ruiz en donde hubo una algunos ejemplares de Zarapinto en mi correcto que desde Chiloé migraron a Mar Chiquita en Argentina en el centro de Argentina y no hicieron la migración completa hacia el Ártico entonces ellos supieron que migraron a Mar Chiquita porque los tenían marcados con geolocalizadores lamentablemente no tenemos suficientes playeros árticos marcados como para entender dónde pararon entonces yo creo que puede que parte de esa población se haya quedado en otro sitio y no ha llegado todavía a Bahía de la Huerta y lo que se ha registrado en esta especie de playera que están edificando en la tundra es que el cambio climático está generando un desacople en las presas que ellos consumen y sus momentos de reproducción entonces en algunos casos ya no coinciden las presas con el momento de reproducción y están generando rápidamente muerte de individuos y baja la tasa reproductiva entonces ojalá que no hayan muertos o ser mil ejemplares pero siempre hay una posibilidad de que impacto en estos sitios de alimentación puedan generar también mortalidad de aves interesante Heraldo lo de los zarapitos y Mar Chiquita te lo vamos a pedir ahí para enviarlo como material complementario César desde el semiárido nos pregunta ¿qué recomendarías para abordar un buen conteo cuando la aves playeras están muy inquietas comiendo? César piensa en grupos mixtos de playeros chorlos cuando vemos un montón de especies distintas ¿cómo abordar una situación como esa? Mira a mí me gustaba siempre hacer el conteo en terreno y llevarme el número ya para la casa en la libreta pero actualmente con las experiencias en Bahía Loma la fotografía ha funcionado bastante bien entonces siempre es bueno hacer el esfuerzo de tener ese número en terreno pero cuando la cosa está demasiado compleja una foto te puede ayudar un montón si quieres tener un número mucho más preciso entonces yo recomendaría en esos casos de ser posible tomar fotografías de respaldo y luego verificar ya sabemos que hay un error importante también un 10% en algunos casos entre un conteo directo versus un fotográfico así que es recomendable genial y también siempre se puede dividir con los compañeros de conteo y por especie sí también es ayudar Bianca nos pregunta o sea te pregunta ¿qué haces con las imágenes Landsat 8? además de obtener la imagen satelital determinan los ambientes y si es así ¿de qué forma? ¿de qué forma utilizan combinaciones de bandas? buena pregunta yo no soy el experto en cartografía de ese análisis pero se establecieron unidades homogéneas por tipo de ambiente y con eso se estableció una superficie general que abarcaba las tres regiones que abarcamos en el censo de Aves Talleras entonces tuvimos una estimación del hábitat para cada una de esas tres regiones y en base a esa estimación general estas estimaciones pequeñas que fueron los censos la extrapolamos a esa superficie mayor entonces básicamente fue eso establecer estas áreas homogéneas perfecto Marcelo Yostroza pregunta ¿por qué por ejemplo a veces playeras como el zarapito picorrecto o otras zarapitos que emigran normalmente hacia el otro hemisferio ¿por qué razones a veces se quedan? ¿por qué seguimos viendo zarapitos comunes en la playa en invierno? ¿por qué algunos individuos deciden no emigrar? Sí, esa es una buena pregunta de hecho el 2019 salió un trabajo de Ben Winger que también se los voy a enviar que él revalúa el concepto de migración en aves porque durante mucho tiempo se pensó que era un rasgo fijo y que tú podías incluso rastrear en la filogenia y estudiar desde el punto de vista evolutivo pero la verdad es que es la migración es una respuesta fisiológica a ciertas condiciones del ambiente entonces dependiendo de ciertas condiciones el ave va a migrar o no no siempre tiene la presión de hacerlo por eso individuos adultos de zarabito de correcto de repente llegan a más chiquitas en golondrinas también o en tiranus sabana especies que siempre han tenido cierto patrón de migración hay algunos ejemplares que tienen otras migraciones y se quedan en esos nuevos sitios de migración y se reproducen entonces es un rasgo más dinámico de lo que nosotros sabemos hay un tema que tiene que ver con el desarrollo hormonal cuando los individuos son adultos tienen esa presión para migrar a sus sitios de reproducción pero incluso si las condiciones son favorables algunos individuos podrían quedarse en un área que no es la habitual de reproducción entonces es un rasgo bastante plástico y en ese trabajo que les voy a enviar redefine esa idea hay migrantes que son migrantes parciales migrante migración parcial migración total y hay especies que presentan una migración bien particular que es nomádica que varía mucho de un año a otro eso podría estar ocurriendo con algunas talleras australes es una de las cosas que queremos investigar a futuro cómo varía esa respuesta dependiendo del grupo de especies eso y muchas veces puede deberse también quizá a perturbaciones en su área de descanso alimentación que no les permiten en definitiva generar la masa muscular o la energía que necesitan para esas grandes migraciones Erato te cuento que Elivo quería comentarte algo así que le doy la palabra dale hola no relacionado con lo mismo como justo ahora estaba hace un rato viendo algunos listados en Iberts nuevos y salían unos registros de sarapito pico recto como 150 ejemplares en en la Sembocor en el río Andalien y que por un lado igual parece interesante porque en el verano no había no hay registro de tantos individuos entonces parece ser que es una bandada que llegó para allá hacer una solamente un movimiento pero no hizo su migración completa hacia el norte y también destacar que en estos misterios de las migraciones ir subiendo los datos a Iberts como una forma no estructurada de monitoreo con Teo también es una herramienta útil como que nos permite de repente oh a lo mejor alguien en algún lugar en algún país encuentra los playeros árticos y los sube a una lista y a lo mejor a veces pueden como resolverse algunos misterios de esa forma o a veces hacer preguntas también como por qué hay 150 zarapitos precorrectos en Andalía y por qué no siguieron hacia el norte porque a lo mejor si no está ese listado en Iber uno no a lo mejor creería que todos los zarapitos se fueron al inferior norte y llegaron para allá porque no en todas las especies hay sitios tan como de parada tan importante como es la bahía de Delaware para el playero ártico donde uno puede hacer como un chequeo a mitad de su migración decir ah llegaron todos para allá llegaron todos los inferiores pero no siempre es así entonces eso como destacar la importancia de ir subiendo los datos aunque no sea de una forma estructural sino que a través de Iber pero eso también va ayudando a resolver los misterios y entender mejor lo que pasa con esta especie ahí está el ejemplo por ejemplo el batitú en parte se conoció mejor la migración de esa especie por Chile gracias a un proyecto de ciencia ciudadana que a los socios en Iber así que gracias Ivo por ese comentario Heraldo yo personalmente tengo una última pregunta que en algunos métodos vi que en un listado había GPS radiotelemetría y otros similares como que tienen que ver con los satélites ¿por qué? ¿qué diferencia tienen? para mí yo pensaría que fundamentalmente son lo mismo ¿no? Sí y no hay dependiendo del tamaño del equipo tú vas a tener por ejemplo geolocalizadores que te emiten la señal al satélite y tú tienes el dato en vivo básicamente pero hay otro sistema que también capturan una señal de GPS pero almacenan en el equipo ese dato esos son los radio tags o los tags entonces depende ahí de la recaptura del individuo para obtener ese equipo y descargar la información entonces para aves de pequeño tamaño está mucho más desarrollado esa metodología porque requieren menos tamaño y instrumentos para poder capturar esa señal pero para aves de mayor talla hay mayor disponibilidad de equipos geolocalizadores que transmiten información en tiempo real bacán gracias Heraldo hago la última invitación a hacer sus preguntas en el chat vamos a dar unos segundos para ello y si no comenzamos a despedirnos yo les recuerdo que esto no termina acá la próxima semana seguimos con dos actividades el lunes y el miércoles les vamos a enviar el recordatorio oportunamente junto a la información y a los links de acceso así que para que para que queden atentos para que el fin de semana revisen el material complementario que les hemos mandado y que les vamos a mandar y nada aparentemente no hay más preguntas Heraldo así que a nombre de nuestro equipo y de la ROG te agradecemos profundamente por el tiempo por las ganas y la motivación de preparar esta presentación y de entregarnos todo este conocimiento yo creo que más de uno deseó estar en tu lugar ahí en un helicóptero en la Patagonia viendo bellos paisajes y contando aves playeras Vale, gracias un gusto para mí de hecho la participación alguien puso ahí recién en el chat en los censos yo partí siendo voluntario de los censos tropicales de la Acuática en la ROG en el 2009 entonces ese es el primer paso hay que sumarse a estos proyectos y te van a abrir puertas incluso te podrían abrir una puerta de un helicóptero y ponerte a contacto en Bahía Loma así que gracias por la invitación No, de nada lamentablemente por ahora no hemos podido hacer esa invitación abierta para los censos pero esperamos que pronto la situación nos lo permita nuevamente así que sin más que agregar que les dejamos ahí los aplausos virtuales al heraldo y nuestros más sinceros agradecimientos así que nos vemos el lunes y que todos pasen un buen fin de semana chau 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 gracias 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 por todo hasta la próxima gracias chau chau nos vemos gracias por todo chau 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 Gracias.